se acerca la navidad y tu estómago lo sabe lo sometemos a una dosis diaria de azúcar líquida con alcohol llamada clericó con un par de frutas flotando para disimular un poquito y embriagarte lentamente esta fiesta esta celebración parte de nuestras tradiciones deben ser las más esperadas en el año al menos para mí cuando era niño ansiaba se acercaran estas fechas por dos motivos uno era poder comprar cohetes y comenzar a experimentar con ellos dentro de una botella de vidrio, de plástico, alguna lata, un juguete, nidos de arañas y demás lugares el otro motivo era la esperada llegada de papá noel y posteriormente los reyes magos no siempre llegaba con lo solicitado en esas improvisadas cartas o pedidos en voz alta pero cuando llegaban te alegraban la vida y esa alegría era tan inmensa que al descubrir esos matices mentirosos me entregué a la desilusión poco a poco esto sucedió una de esas noches que me encontraba conversando con mi amiga y actual comadre Andrea estábamos fuera de su casa en un banquito debajo de un árbol paraíso teníamos 5 años y charlábamos sobre lo que cada uno pediría esa navidad Andrea ansiaba una pelota de volei con una red para poder jugar en equipos yo pensaba en un camión enorme para poder cargar tierra y jugar a los castillos de arena en la calle también pensábamos opciones para papá noel así nos decían los adultos en caso de que se le complicara con el primer regalo era probable que escogiera de la lista que se le daba de repente aparece a compartir el banquito con nosotros su hermana Mara quien también disfrutaba de charlar y jugar en grupo Mara tenía 8 años y nos escuchó hablar del tema disfrutando lo crédulo que habíamos sido todo este tiempo y revelándonos la verdad con Andrea nos quedamos perplejos no teníamos argumento para con una niña mayor de 3 años recién habíamos finalizado el jardincito y nuestros castillos de arena eran tan firmes como nuestras ilusiones en la humanidad y sobre todo en los adultos que nos rodeaban yo me levanté del banquito medio enojado con Mara porque ella no dejaba de reírse de nosotros que intentábamos encontrar argumentos para convencerla de lo contrario alegando a todas aquellas acciones que habíamos realizados y que se cumplieron el autito a control remoto, la cartita que desaparece cuando llega papá noel el pasto y agua para los cansados camellos y otras cosas ¿cómo podía ser que el mundo entero nos esté mintiendo? eso era imposible pensaba yo y sufría una sensación extraña de desesperanza imaginándome las veces que mi hermano Adrián escribía la cartita por mí o aquella vez que entre mis dos hermanos me habían ayudado a juntar pasto y dejar agua en el comedor era realmente imposible ¿con qué necesidad mi madre ocultaría algo así? sería la pregunta que recién pude responder cuando me tocó estar del lado del adulto mentiroso caminé hasta mi casa medio perturbado por aquellos dichos de Mara subí las escaleras hasta llegar a la habitación de mis padres donde se hallaba mi madre viendo televisión y le conté lo sucedido esperando una respuesta contraria mi vieja aprovechó el momento y me reveló la verdad pisoteando esos castillos de arena hasta que quedaran hecho polvo no soportaba esa verdad destructiva aún siento ese dolor de la desilusión me quedé mirando a mi madre y medio que me largué a llorar tratando de negar todo esto pero fui acompañado en silencio descansando sobre una almohada cargada de pensamientos horribles al otro día al despertar inmediatamente pensé en mi amiga Andrea fui corriendo a verla para saber si ella sabía la verdad de lo contrario tendría que avisarle que su hermana tenía razón y que estuvimos engañados por los adultos todo este tiempo corrí hasta su casa salió Andrea y me contó lo mismo que yo intentaba contarle su madre le había confirmado todo después de eso no sabíamos qué más decir no teníamos tema para conversar estábamos bloqueados pero nuevamente me envolvió ese sentido justiciero de encarar a los niños y niñas de mi barrio ahí mismo al lado de la casa de Andrea estaba la casa de mi amigo Martín quien salía alegremente a jugar y lo encaramos a toda velocidad al estilo de un vendedor de seguros o de esas personas que desean hablarte sobre su religión solo nos faltaba el folleto en mano con el título usted ha sido engañado por los adultos deje de creer en ellos le contamos todo a Martín y era tal la desesperación que en ese momento él no nos entendía con claridad no nos quería entender su papá Don Pepe tenía abierta la ventana de su negocio de relojero y nos escuchó hablar salió a la vereda y nos dijo que nada de esto era cierto contradiciéndonos en todo pero Don Pepe mi mamá dijo anoche la verdad la mamá de Andrea Doña Mari también dijo la verdad Don Pepe estaba medio molesto e invitó a su hijo a volver adentro en un acto de protección de ilusiones y fantasías volví a mi casa y le conté lo sucedido con Don Pepe a mi madre quien me dijo que no estaba bien andar contando esa verdad que algunos niños se enterarían tarde o temprano al igual que yo existen los que demoran más tiempo los que se enteran a temprana edad pero en todos los casos su padre y madre deberán enfrentarlos no entendía esa lógica de los adultos te mortifican con la verdad todo el tiempo y luego te enterás de tal manejo de la mentira a nivel mundial ¿con qué autoridad moral un adulto podía hablarte sobre la verdad y la justicia después de lo sucedido? no lo sé pero por suerte pedir un regalo no se desvanecía por el hecho de conocer la verdad solo te sumabas al grupo de los que sabíamos la verdad y listo continuabas pidiendo regalos y sin intermediarios ni tantas vueltas además de facilitar otras maniobras para mis padres sin que tengan que esperar a que me duerma esa noche para generar la fantasía pudiendo distenderse para comer y beber siendo el principal objetivo de la navidad con respecto a la comida siempre tuve la suerte y privilegio de ver mesas llenas de comida que no se llegaban a tocar en toda la noche mi abuela Fanny se levantaba cerca de las 7 de la mañana y comenzaba a cocinar hasta llegada la siesta donde se iba a recostar un rato habiendo anestesiado ese cuerpo de tanto trabajar y movilizarse hasta el freezer en búsqueda del preciado clericó después se levantaba cerca de las 7 u 8 de la noche a dar el retoque a las comidas que preparaba chancho, pollo, vaca, chivo y cualquier derivado de estos animales yo generalmente me la pasaba picoteando de un lado al otro y era adrede quería estar bien comido para no desesperarme y atragantarme durante la cena por la ansiedad que me producía estar sentado en la mesa sabiendo que tenía una bolsa enorme de cohetes sin explotar toda esa comida procesada, bien condimentada pasaba por una estricta selección y preparación alguna vez me tocó ser parte del cuidado de la comida sin saber que sería la cena de navidad así fue como mi hermano Sebastián trajo a casa un hermoso chivito muy simpático y juguetón con un pelaje de color blanco y un balar suave lo sujeté en el poste de la ropa del fondo de mi casa con una soga larga para que pudiera moverse con libertad así que yo pasaba algunas tardes jugando con el chivito acariciándolo signando a mi nueva mascota alimentando llevando agua y preocupándome en aquellas noches de lluvia lamentablemente ustedes advertirán que sucedió con este chivito y así fue lo liberé dejándolo escapar por las calles de mi pueblo y que se criara en libertad sin ser comida de nadie que experimente la vida hasta llegar a ser carnero o chivato y que muriera de viejo por más que esto me cueste la relación con mi hermano y mi familia eso hubiese querido juré no probaría un bocado esa noche no podía con todo lo que había visto hasta el momento eso me hacía caer en cuenta que todo lo que caía en mi plato había pasado por algo similar que los chivos que se escuchaban para esta fecha en casa de mis vecinos probablemente pasaban por la misma situación llegó la noche y la emoción de prepararme para la navidad reapareció me perfumé con mi colonia Paco y me vestí con mi camisa cuadrille esta fue la única navidad que mi madre y mi padre decidieron pasar a solas sin familia materna ni paterna de por medio en la cuadra no quedaba nadie porque mis vecinos se iban a la casa de sus familiares así que disponía de la calle para hacer y deshacer a gusto con los cohetes quise sacarle la pólvora, juntarla y hacer la famosa fotito pero no era tan divertido como cuando nos juntábamos en casa de mi abuela Fanny junto a mis primos y primas en especial junto a Emilio que llegaba con una caja rebalsando de cohetes y era envidiable además de ser osado y animarse a tirar los cohetes con la mano aunque esto le costara una explosión repentina alguna vez seguramente extrañaría aquella noche de navidad que nos la pasamos recogiendo globos aerostáticos que lanzaron iluminando el cielo de mi pueblo pero todo esto sería pasajero por la serenidad que habitaba mi casa con música suave, velas y una mesa decorada con las copas de vidrio que solo en esta fecha sacaba mi vieja mis hermanos felices acompañándonos y disfrutando al parecer mi sabio corazón supo alojar este recuerdo para siempre trayendo a colación en cada navidad que me toca festejar actualmente y ante la primera navidad lejos de mi familia siendo ya un adulto joven de 23 años encontrándome en el sur del país bajo una ley municipal que no permitía tirar cohetes no pudiendo encontrar explicación alguna de cómo sería una noche de navidad sin ninguna explosión era tal mi cara de nostalgia aquella vez que mis suegros prepararon virulana envuelta para prender con el encendedor y conseguir un chispazo parecido al de las estrellitas jugando en la calle, quemándome un dedo y disfrutando el momento añorando aquella navidad preciada y feliz que tuve junto a mi familia